Mi relación con Bioazul se remonta al año 2007, donde empezamos a colaborar en dos proyectos y desde entonces nuestra relación ha sido prácticamente continua. Hemos hecho distintos proyectos juntos, siempre con una colaboración muy positiva. Me gustaría destacar que el equipo, el personal de Bioazul es un equipo que siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a aportar cosas, es fácil de trabajar con ellos, es un equipo desde el punto de vista personal y profesional extremadamente bueno y mi experiencia es realmente muy positiva. Enhorabuena por vuestro aniversario y por muchos más. Muchas gracias.